Ok, hablemos de Alex el Terrible, una de las figuras más relevantes en los últimos años en la escena del Deathcore, actual vocalista y fundador de Slaughter to Prevail, alias el terror de los micrófonos. Capaz de convertir Barbie Girl en Monster High. Y muchas cosas más, muchas. Apenas estamos rozando la superficie, me daría para hacer una lista de reproducción dedicada a este hombre, pero lo que me tiene aquí hoy sentado es lo siguiente. ¿Es el loco de los rusos un amante de los animales o simplemente un provocador irresponsable? En este vídeo profundizaré en ello desde mi percepción, lo que no quiere decir que sea la verdad absoluta. La primera vez que Alex Terrible utilizó animales en sus vídeos fue en 2021, para el videoclip de la canción Babayaga de Slaughter to Prevail, donde aparece luchando con unos. Mucha gente empezó a mostrar su descontento a través de las redes sociales, y sí, hay que reconocer que las imágenes son espectaculares, pero las cosas no se ven de la misma manera si cambiamos de perspectiva. No era necesario llegar a este punto para saber que el oso vive en cautividad y no de manera salvaje. Si haces esto con un oso salvaje, posiblemente te arranque la cabeza. Tras todo el escándalo que se armó, el loco ruso tuvo que salir a dar la cara, explicando que su motivación a la hora de hacer esto era crear una imagen extrema y provocadora alineada con el estilo de la banda. Y yo pregunto, ¿en una canción cuya referencia es Babayaga, una bruja de la mitología eslava que viajaba entre el mundo de los vivos y de los muertos y buscaba a niños desobedientes para cocinarlos en su cabaña en el bosque? ¿Era necesario para eso su performance con el oso? Yo personalmente creo que definitivamente no, y de ser así, supongo que en los tiempos que corren puedes también recrearlo por ordenador. ¿Que será más caro, más tedioso, más difícil? Puede ser. El loco ruso desde entonces hasta la actualidad ha seguido posteando cada vez más contenido según he leído con diferentes tipos de animales, como además del oso, cocodrilos, serpientes y tigres. Lo del tigre lo he podido corroborar. ¿Cocodrilos y serpientes? I don't know. No encuentro los post, no los he visto con mis propios ojos y como la gente es demasiado intensa últimamente y tiende a exagerar las polémicas, me quedaré con la incógnita. Ahora, ¿esto es ético? Abiertamente te digo que no me lo parece. Y adelantándome a tu comentario, que sé que lo estás escribiendo, que sé que estás deseando darle al botón de enviar. ¿Cómo de ético es que no me parezca ético cuando soy el primero que se come un filote? Amigos, la vida, la hipocresía humana está allí donde mires. La importancia, la relevancia que yo le dé a una cosa en concreto para ti puede ser bien distinta. Cada individuo es libre de aportar en la manera en la que considere, pero sin necesidad de imponer. Considero que estas actitudes, como el propio Alex dice, son para provocar. Y es que es una persona que se ha adelantado a los acontecimientos sabiendo la que se iba a liar en internet, dándole así más relevancia. Positiva o negativa es fama, y por lo tanto, más gente hablando de él y más gente escuchando su música que entiendo que es el objetivo principal. Además, le encanta, porque le encanta, a la vista está, que sus fans le doren la píldora en comentarios diciendo lo fuerte y rudo que es. Si el primer vídeo en el que saca un animal, nadie comenta nada, estoy seguro que a día de hoy no seguiría haciéndolo. Te estarás preguntando, al igual que yo, de dónde salen estos animales que utiliza y cómo es que tiene acceso a ellos. Así que tras buscar una fuente fiable por un tiempo y finalmente no dar con ella, se puede apreciar en uno de los vídeos del tigre cómo le falta la visión en uno de sus ojos, lo que quiere decir que difícilmente puede vivir en estado salvaje. Así que lo más probable es que estos animales provengan de santuarios o de refugios de animales. Estos refugios hacen una labor enorme al darles una segunda oportunidad a animales que no pueden ser liberados, pero esto es muy costoso de mantener y normalmente además de aceptar donativos y dejar apadrinar a la gente, a animales, lo que se hacen son visitas a cambio de cobrar una entrada. Es lógico, de algún lugar tienen que salir los salarios de las personas que allí trabajan y la comida y los cuidados que estos animales necesitan. Que como visitante posiblemente a cambio de una suma importante de dinero puedas tener el tipo de contacto que Alex tiene con estos animales me resulta totalmente contradictorio, ya que el objetivo de estos lugares es que los animales vivan lo más salvajemente posible dentro de su necesario cautiverio, intentando imitar su hábitat. Poner bozales, atarlos y subirte encima de ellos para hacer vídeos para redes sociales está muy lejos de lo que deberían conocer estos seres. Y en este punto ya te habrás dado cuenta que Alex Terribol no me parece una especie de dios por hacer como que lucha con el oso yogui o comer carne cruda junto a un tigre ciego. Que lo admire como vocalista y me guste la música que hace, no significa que lo tenga que aplaudir en todo lo que hace. Es por eso que necesitamos más de esto y menos de esto Dicho todo esto, se abre debate en comentarios. Estoy deseando leer diferentes opiniones, diferentes puntos de vista. Puedes estar en contra de estas acciones, puede resultarte indiferente porque a ti lo que te interesa es la música y no todo el envoltorio o puede parecerte todo perfecto o puedes defender a tu dios Alex haga lo que haga porque le rezas todas las noches y el fanatismo te ciega. Eso sí, luego no seas tan descarado de poner en tu bio de instagram que eres vegano, eco-resiliente y eco-sostenible. Que de todo hay. Os leo aquí abajo y si queréis un vídeo de la historia completa, de la historia de la vida del loco ruso, de este gran artista, el Deathcore, dejaros un like y sobre todo vamos a llegar a 30.000 suscriptores porque estos datos son realmente alarmantes. A la vista está que poder se puede. Lleguemos a los 30.000 de una p***a vez. Chao, chao. Teala, chao. Teala, chao. Que la vida del threads, un poco ainos de el pratique y le do присcicato a lo que a la vida del